Descarga TestFlight del App Store. Ya que recibas el correo electrónico, acepta la invitación. Conecta tus credenciales del App Store. Vas a ver una pantalla como esta. Después abre la aplicación TestFlight. Y vas a ver la aplicación de HoloConnect. Ábrela. Y vas a recibir un mensaje de nosotros. Acéptalo. Y activa o permite que tengamos acceso a la cámara y al micrófono para que puedas conectarte con HoloConnect. Y listo, la aplicación está lista para conectarte.